Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta noche ya, Señor. Te ruego que nos permita, Señor, volver a reacomodarnos y ajustarnos, dando la sabiduría para entender tus sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que por medio de tu misericordia nos des el entendimiento y el discernimiento para saber, comprender, escuchar y discernir lo que tienes para darnos. Te ruego, Señor, Jesucristo, que envíes tu Espíritu Santo, que nos des discernimiento, amor por las sagradas Escrituras, paciencia, Señor, y que nos des tranquilidad. Te pido que nos bendigas por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, primero que nada, quiero pedirles perdón por nuestros problemas técnicos que hemos tenido. Problemas del mono también. Me voy a ajustar. Alguien me mandó un mensaje que me brinqué unos capítulos. Sinceramente estaba repasando ahorita y tengo todo marcado como llevo. Voy a revisar mis videos. No sé si quizás me pasó mandar alguno. Entonces voy a voy a revisar eso. Me voy a emparejar hoy hoy con el con el video y pondremos el de mañana también. Les amo en el amor del Señor. Les pido perdón. Y bueno, vamos a hacer lo mejor para que esto no vuelva a suceder. Vamos a continuar con Jeremías capítulo 12. Perdón, Ezequiel capítulo 12. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, tú vives en medio de rebeldes. Que tienen ojos para ver, pero no ven. Oídos para oír y no oyen. Realmente son una banda de rebeldes. Prepara pues, hijo de hombre, tu equipaje de exiliado en pleno día y ante ellos. A lo mejor así reconocen que son una banda de rebeldes. De día y a su vista arreglarás tus asuntos como lo hace un exiliado. Y saldrás al atardecer como parte de los exiliados. Harás en presencia de ellos un hoyo en la muralla por donde saldrás. Te echarás un bulto a la espalda y saldrás en presencia de ellos en la oscuridad. Además, te taparás la cara para que no veas la tierra. Todo esto que te mando a hacer será una señal para la casa de Israel. Ejecuté pues la orden que había recibido. Arreglé durante el día mi equipaje de exiliado. Y al atardecer hice con mi mano un hoyo en la muralla. Luego salí de noche en presencia de ellos. Después de haberme echado mi fardo al hombro, a la mañana siguiente me fue dirigida la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, esa gente de Israel, esa banda de rebeldes, ¿no te preguntaron por qué lo hacías? Pues bien, así les dirás de parte de Yahvé. Esto es una profecía que se refiere a Jerusalén y a todos los israelitas que ahí moran. Yo soy para ustedes una señal. Ustedes les pasará lo que he hecho. Irán deportados al exilio. El príncipe que está entre ustedes se echará su bulto a la espalda y la oscuridad. Y saldrá por el boquete que habrán hecho para que salga. Llevará la cara tapada y no verá, pero extenderé mi red y su paso y caerá en ella. Lo llevaré a Babilonia, al país de los caldeos, pero no verá esa tierra y ahí morirá. Dispersaré a los cuatro vientos a los que lo rodean, a toda su tropa, y los perseguiré a espada. Cuando los haya desparramado por entre las naciones o dispersado en medio de los países, sabrán que yo soy Yahvé. Perdonaré, sin embargo, a algunos de ellos, los que escaparán a la espada, al hambre y a la peste. Entonces podrán confesar en medio de las naciones a donde vayan todos los horrores que cometieron. Y así sabrán que yo soy Yahvé. Yahvé me dirigió nuevamente la palabra. Hijo de hombre, vas a comer tu pan como si estuvieras temblando y a beber tu agua como si estuvieras angustiado y anonanado. Y luego dirás a propósito de los señores de Jerusalén. Esta palabra de Yahvé está destinada a los habitantes de Jerusalén, a todos los que están todavía en la tierra de Israel. Comerán su pan en medio de la angustia, beberán su agua en medio de su tristeza, porque su país será desolado, privado de sus riquezas a causa de la violencia de sus habitantes. Las ciudades habitadas quedarán reducidas a escombros y el país se convertirá en un desierto. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Se me dirigió esta palabra de Dios, hijo de hombre. ¿Qué se oye repetir entre ustedes en tierra de Israel? Se alargará el plazo. La visión no vale. Pues bien, tú les dirás esta palabra de Yahvé. Haré que lo que dicen quede en falso y lo que no lo repitan más en Israel. Y tú añadirás, han llegado los días en que se cumplirá toda visión. De hoy en adelante no habrá más visiones mentirosas o adivinaciones engañosas entre ustedes, porque yo, Yahvé, digo lo que tengo que decir y más palabras se cumplirán. Ya no habrá más plazo, porque lo que voy a hablar y hacer se refiere a sus días. Banda de rebeldes. Palabra de Yahvé. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé, hijo de hombre, la gente de Israel comenta. Las visiones de Ezequiel se refieren a tiempos futuros. Profetiza para un porvenir lejano. Pero tú les dirás esta palabra de Yahvé. Ninguna de mis palabras tardará en cumplirse. Lo que digo se hará palabra de Yahvé. Ezequiel capítulo 13. Se me dirigió esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel. Profetiza y diles, escuchen esta palabra de Yahvé. Sí, esto dice Yahvé. Hay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visiones. Sus profetas, Israel, son como zorros en medio de ruinas. No han hecho frente ni han construido fortificaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé. Dicen palabra de Yahvé, pero no son. Pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió. ¿Y esperan que se cumpla lo que han dicho? Cuando dicen palabra de Yahvé, siendo que yo nada he dicho, ¿no es eso una visión falsa, una profecía mentirosa? Pero Yahvé dice, me declaro en contra de ustedes debido a sus palabras huecas o a sus visiones de mentira. Palabra de Yahvé. Castigaré a los profetas de visiones falsas, de promesas mentirosas. Ya no serán admitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán más inscritos en la libreta de la familia de Israel. Ni entrarán en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy Yahvé. Esos profetas engañan a mi pueblo. Dicen paz cuando no hay paz. Mi pueblo se construye un muro y ellos ponen el estuco. Díganles a los que ponen el estuco. Vendrán la lluvia torrencial, la caída del granizo y el viento de tormenta y el muro se caerá. Entonces les dirán. ¿Dónde está el estuco que pusieron en ese muro? Esto dice Yahvé. Mi cólera desencadena un viento tempestuoso. Mi furor envía la lluvia torrencial. Mi rabia lanza los granizos de la destrucción. Derribo el muro que había recubierto de estuco. Los dejo a ras del suelo y quedan al descubierto sus cimientos. Cae sobre ustedes y los aplasta. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Cuando mi cólera se desate contra el muro y los que estucaron, les preguntarán. ¿Dónde está el muro? ¿Dónde están los que estucaron? ¿Dónde están esos profetas de Israel que profetizaban sobre Jerusalén? Y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz. Palabra de Yahvé. Vuelvete, hijo de hombre, hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su cuenta. Sí, profetiza contra ellas. Les dirás estas palabras de Yahvé. Hay de ustedes que cosen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para las cabezas. De cualquier talla. Con eso hacen caer la trampa a las almas. ¿Ustedes que así atrapan a las almas de mi pueblo crecen para salvar sus propias vidas? ¿Creen que salvarán sus propias vidas? Por un puñado de cebada o un medrugo de pan que desacreditan frente a mi pueblo. Hacen que mueran los que no deben morir y dejan con vida a los que no deben vivir. Engañan a mi pueblo y mi pueblo hace caso a la mentira. Pues bien, esto dice Yahvé. Aborrezco esas cintas con las que cautivan a las almas. Las romperé en sus brazos y libraré las almas de ustedes que querían atrapar. Desgarraré sus velos y arrancaré mi pueblo de las manos de ustedes para que no sean más una presa en manos de ustedes. Así sabrán que yo soy Yahvé. Porque desanimaron con mentiras al hombre bueno, siendo que yo no quería que se desanimara. Y le dieron seguridad al malvado, quien no renunció a su mal comportamiento por recuperar la vida. Por eso, ya no tendrán falsas visiones, sino que libraré a mi pueblo de las manos de ustedes y sabrán que yo soy Yahvé. Es aquí el capítulo 14. Algunos ancianos de Israel vinieron a mi casa y se sentaron a mi lado. Entonces Yahvé me dirigió la palabra, hijo de hombre. Esos hombres tienen a sus ídolos arraigados en su corazón. Están apegados a lo que hace, a lo que los hace pecar. ¿Permitiré que me consulten? Les dirás pues esta palabra de Yahvé. Si alguien en Israel lleva consigo sus ídolos y se apega a lo que nos hace pecar, que vaya no más a ver al profeta. Yo Yahvé le daré una respuesta apropiada a sus sucios ídolos, porque quiero recuperar el corazón de la casa de Israel, que se alejó de mí junto con todas sus mundicias. Dirás pues esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. Regresen a mí, apártense de sus ídolos y renuncien a sus crímenes. Yo Yahvé responderé personalmente a cualquier israelita y a cualquier extranjero que vive en Israel, que vive alejado de mí, que solo piensa en sus ídolos que lo inducen a pecar y que después vaya al profeta para que me consulte. Lo castigaré para dar ejemplo de los demás y serán un ejemplo que no se olvidará. Lo suprimiré de mi pueblo y sabrán que yo soy Yahvé. Si el profeta se deja convencer por esa persona y le da una respuesta de mi parte, es porque yo Yahvé busqué su perdición. Castigaré a ese profeta y lo eliminaré del medio de mi pueblo. Ambos soportarán el peso de su culpa, el que consulta y el profeta que se ha consultado. Así la casa de Israel no se apartará más de mí. Dejarán de ensuciarse con sus faltas. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Yahvé. Se me dirigió esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, imagínate un país que peca contra mí. Es infiel y yo lo castigo. Lo dejo sin pan. Le envió el hambre para acabar con los animales y la gente. Imagínate que en ese país se encuentren estos tres hombres. Noé, Daniel y Job. Pues bien, lo digo yo. Esos tres hombres salvarán su vida debido a su justicia. Palabra de Yahvé. Imagínate que en ese país sueltos animales feroces para que quede sin hijos y se convierta en un desierto. El que nadie podrá atravesar por medio a esas fieras salvajes. Por mi vida, dice Yahvé. Si estos tres hombres vivieran en ese país, no podrían salvar ni a su hijo ni a su hija. Pero ellos, solo ellos, se salvarán mientras el país se convierta en un desierto. Imagínate que hago venir la espada en contra de ese país y que yo diga, arrase la espada con ese país y mate a hombres y animales. Por mi vida, dice Yahvé. Si estos tres hombres estuvieran en ese país, no podrían salvar ni al hijo ni a la hija. Pero ellos salvarían su vida debido a su justicia. Imagínate así mismo que me dejo arrebatar por un furor destructor y que envío la peste a ese país acabando con animales y hombres. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en ese país, por mi vida, dice Yahvé, no salvarían ni hijos ni hijas, pero salvarían sus vidas a causa de su justicia. Esto dice el Señor. He enviado en contra de Jerusalén a mis cuatro terribles castigos, la espada, el hambre, las fieras feroces y la peste, porque quiero acabar con hombres y animales. Quedan, sin embargo, sobrevivientes, los cuales están saliendo y serán traídos hasta aquí, hombres y mujeres. Cuando sepan de su conducta y de sus obras, se consolarán y comprenderán que no sin razón actúe así con Jerusalén. Palabra de Yahvé. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, me sorprende cómo habla de estos tres personajes, Job, Noé y Daniel. Que así vinieran pestes, espadas, guerras, enfermedades. Ellos se salvarán por su justicia. Pero también me sorprende donde dice Yo, Yahvé, responderé personalmente a cualquier israelita y cualquier extranjero, perdón, cualquier extranjero que vive en Israel, que vive alejado de mí, que solo piensa en sus ídolos y lo inducen a pecar y que después vaya al profeta para que me consulte. Los castigaré para ejemplo de los demás y será un ejemplo que no olvidarán. Los suprimiré. Mis hermanos, ¿cuánto católico va a misa? Se confiesa, toma la Eucaristía. Quizás pertenece hasta a un grupo de oración. Pero también va al brujo. También va a la limpia. También se pone una pulsera. Esto es lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Que no podemos, no debemos jugar con Dios y con el mundo. ¿Cuánta persona que se dice católica y creyente y tienen cultos al satanismo como la muerte? No le digo santa porque no lo es. Tienen supersticiones como los horóscopos, el yoga y todas estas idioteses. Mis hermanos, el Señor castiga duramente a la idolatría y todas estas son formas de idolatría. Nosotros católicos no creemos en los brujos, en las limpias, en las supersticiones, en la santería, ni en nada de esas cosas que vienen del demonio. Creemos en los santos, pero no en la santería. Que pone a tal santo de cabeza, San Antonio Padova, para conseguir novio. Que, que no sé, hay tantas santerías que hay por ahí. Nosotros no, mis hermanos. Nosotros creemos en los santos, pero no en la santería. Nosotros creemos en Jesucristo y no en la brujería. Nosotros creemos en la confesión y no en la limpia espiritual. Que vas a que te hagan limpia los chamanes. Mis hermanos, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. La paz del Señor y tengan una bendecida noche.